Con presencia del Ministerio Público, Policía Nacional, Capitanía de Puerto, Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial de Mainas, que lidera la arquitecta Adela Jiménez Mera, desarrolló una importante reunión multisectorial que busca solucionar la problemática de embarque y desembarque de carga y pasajeros en el puerto de productores. El gerente de Mainas, economista Carlos Peso Vázquez y demás funcionarios presentes fueron los encargados de exponer los detalles y avances que por parte de la Comuna Provincial se viene trabajando y se espera que la autoridad portuaria se pronuncie frente a los acuerdos tomados para pronto dar solución a la problemática actual de esta actividad que se viene realizando de manera informal. El motivo de la reunión es básicamente ver una solución integral toda vez que tenemos un informe técnico con parte del FMI, también con el saneamiento, en la cual las viviendas que están justamente alojadas o apoderadas en la tibera de la zona del mercado de productores deben de contar con una respectiva reubicación. Esto que se está desarrollando efectivamente, lo que es el planteamiento, es un planteamiento temporal, pero para eso la monstruaria es desarrollar un proyecto integral de mejora entre un puerto y también con un embarcadero que va a contar con todos los requisitos y aprobaciones tanto de la propiedad portuaria como también de la deporte.